¡Suscríbete al canal! Porque los otros cascos han muerto y he decidido comprarme unos nuevos, no sé cómo se escucharán, no sé nada, ¿vale? Estoy, he ido un poco a la aventura Dicho esto, no tengo mucho más que añadir, vamos a darle cañita a ¿Cómo vas? The Kid Keo ¡Go! ¿Cómo andas? Dime cómo vas Por aquí ha pasado de todo, pero en verdad todo igual Un saludo pa' tu amiga, un beso de mi mamá Dice que fue de tu rosa que una espina te clava Bueno, baby, yo te cuento la vuelta de por aquí ¡Ojito! Ojito, ojito, ojito Ojito, ojito Eso ha molado, eso ha molado mucho Eso ha molado mucho Dime, baby, ¿cómo andas? Dime cómo vas Por aquí ha pasado de todo, pero en verdad todo igual Un saludo pa' tu amiga, un beso de mi mamá Dice que fue de tu rosa que una espina te clava Bueno, baby, yo te cuento la vuelta de por aquí Y dime qué tal anda, quiero saber de Madrid Si es verdad que estoy en fama Y eres pa' que es full of green Me falta estar en casa con tu culo de cojín Me compré un Rolex con diamantes por días en Valentín Me llenaba mal las ganas en verdad de estar allí Es una canción pa' su novia, tío Increíble, qué bonito ¡Qué bonito! Pero es que este... O sea, cuando Kike o saca este tipo de canciones Tío, a mí me vuelve loco Y dime qué sigue pensando, que no te olvides de mí Que voy a seguir cantando nuestros viajes a París Dime, baby, ¿cómo andas? Dime cómo vas Te veo dentro de nada, te voy a poner en tu lugar Te voy a sacar de nada ¿Están sonando gritos? Y voy a seguir cantando nuestros viajes a París Dime, baby, ¿cómo andas? Dime cómo vas Te veo dentro de nada, te voy a poner en tu lugar Te voy a sacar de fiesta, te voy a llevar a pasear Sentado en la terra, traviéndote verme fumar Dime, baby, ¿cómo andas? Dime cómo vas Porque ha pasado de todo, pero en verdad todo igual Un saludo para tu amiga, un beso de mi mamá Dice que fue de tu rosa que una pinata clava La verdad, la verdad Este es el kitkeo que a mí me gusta El kitkeo que Que no se mete en polémicas El kitkeo que Que le ha dedicado una puta canción a su novia, ¿sabes? Esto sí mola No puedes dormir No puedes venir Y me tengo que ir Yo te quiero hasta morir Dime, ¿qué le va a decir? ¿Cómo le va a pedir? Que yo esté sola por casa Mientras yo estoy por ahí Ando boteando en otro barrio Contando a ti Su familia le pregunta Estamos bien Habla con universitarios En la parada del tren Y yo en el telediario Dando más problemas que ayer Siendo junto al cocaína Tomando medicina En un punto Es cocaína Pero ha puesto aquí El emoticono de la nieve El emoticono de la nieve Que es otra manera De llamar a la cocaine Un beso de mi mamá Dice que fue de tu rosa Que una pina te clava Te clava Te clava Podemos ya empezar a notar La monetización muriendo dentro de mí ¿Vale? Pero Pero el tema en sí me ha gustado O sea El tema en sí Me ha parecido Mira De estos De este Entre este y este Me parece el mejor este O sea El nuevo Me parece mejor Que los dos anteriores GG La verdad es que GG Muy guapa Muy guapa Muy guapa La base acompaña mucho Con el ritmo Tío Muy bien Chicos Espero que os haya gustado Un montonazo Este vídeo Ya sabéis que podéis darle Al like Podéis suscribiros Y todas esas cositas Que es completamente Gratuito Y la verdad A mí la canción Me ha gustado bastante Me ha parecido una canción Del nivel de Bueno De superstars No Porque superstars Es un puto temazo Pero del nivel de Por ejemplo Esta A ver si la encuentro Del nivel de Moontalk Por ejemplo O del nivel de Miss you Que son canciones Así más Amorosas Que bueno En definitiva Me ha gustado mucho Así que nos vemos pronto Chicos Un saludo Y alt F4